En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán negó se haya reunido este día en la 43 Zona Militar con líderes de autodefensas. ¿Cuál autodefensas, perdón? No, 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 no asistí yo, está el comisionado. Sobre el avance de estos grupos en territorio michoacano y su interés por ingresar a más ciudades, el Ejecutivo Estatal comentó que el comisionado ha sido muy claro que debe ir acompañados por las fuerzas federales. Estamos en contacto con ellos, pero ha sido muy claro el comisionado Alfredo Castillo. En el tema de los maestros de la CENTE afirmó si han tenido reuniones con ellos, aunque desde este día ya está en la página de internet del gobierno estatal la publicación de la reforma educativa. Sí, sí hemos tenido respeto, diálogo, revisar algunos aspectos, siempre estar abiertos obviamente al diálogo. La política es diálogo, queremos hacer nosotros política. Pero hay respeto, hay reconocimiento hacia ellos. Obviamente las disposiciones legales las teníamos que aprobar. Sobre la manifestación de distintas asociaciones de taxistas por las condiciones de inseguridad a la que se enfrentan y el reciente asesinato de uno de sus compañeros, destacó. Todos los ciudadanos exigen seguridad y en eso se está trabajando. Vallejo Figueroa aseguró que tras haber abatido el día de ayer a Francisco Galeana, alias El Pantera en Tierra Caliente, uno de los delincuentes más buscados, habla de la preocupación y ocupación de las autoridades por brindar seguridad a los ciudadanos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.